Hola, bienvenidos a este tutorial sobre la profundidad de campo en Maya con Renderman vamos a sacar la profundidad al canal Z para luego en Nuke poder modificarla vamos a empezar haciendo un proyecto nuevo yo lo tengo creado vamos a indicar donde esta el proyecto ya lo he seleccionado vamos a salvar la escena principal escenas yo lo voy a suscribir, ya la tenía hecha creamos varios objetos primero por ejemplo un plano le vamos a hacer como una pared así por ejemplo a este le vamos a añadir un pequeño bebe vale, así por ejemplo le vamos a dar un color difuso normal vale, no puede servir y ahora vamos a añadir varios objetos podemos añadir cualquier objeto vamos a hacerlos un poco más pequeños creo que esto lo voy a hacer un poco más largo vale, y un poco más ancho vale, vale, vale vale, vale aquí otro objeto lo vamos a separar un poco de la pared de fondo amos un material Vamos a crear otro, por ejemplo un cubo, ampliamos, bien, estas líneas que vemos que se ven mal, eso es debido a el clipping que más adelante vamos a ver para que sirve. Vale, vamos a ajustar un poco el tamaño, hacemos un material, bien y vamos a separarlo, vamos a duplicarlo y lo vamos moviendo hacia el fondo. Vamos a crear una cámara, la posicionamos y vamos a ver lo que ve la cámara. Vamos a cambiarle el nombre, para no liarnos, CAM RENDER. La seleccionamos y vamos a girarla un poco para poder ver todos los objetos. Así, por ejemplo. Una vez que tenemos la cámara posicionada, podemos seleccionarla, darle aquí botón o aquí en el Outlighter y en los atributos, primero en el Channel Box, seleccionamos y le damos los Slope. De esta manera ya, por mucho que lo movamos, no se moverá la cámara. Vamos a cambiar una cámara perspectiva, para poder movernos para el escenario y seleccionamos la cámara y le vamos a indicar que nos enseñe los clipping que antes he comentado. Bien, esto lo que hace es sacar unos planos, vamos a indicarle, bien. Y aquí le indicamos la distancia de cada plano respecto a la cámara. Por ejemplo, este, lo pondremos a uno y vemos como aquí nos aparecerá un plano que podemos modificar su distancia, por ejemplo, un 2, y este último le vamos a indicar donde termina la distancia. Esta será la zona de desenfoque, la profundidad de campo de la cámara, que será desde este primer plano hasta este último. Este último plano siempre es aconsejable ponerlo al final de todos los objetos, para que no haya problemas de que aparezcan o no aparezcan los objetos. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos a hacer una prueba. Bien, vamos a añadir una iluminación, por ejemplo esta, una iluminación global. Vamos a las propiedades del RenderMan y le vamos a indicar que la cámara sea CamRender. Vamos a bajárselos a 16, este será el Render final y este es del IPR, vale, 16. Vamos a hacer una prueba para ver cómo está iluminada escena con la iluminación global que hemos puesto. Vale, no puede servir perfectamente. Vamos al Render. Aquí lo hemos puesto, si lo vamos a poner un poquito más claro. Ahora lo siguiente será preparar el Render para indicarle que se añada la información del Canal Z, que es donde está la profundidad de campo. Seleccionaremos esto con el final, ya que si hacemos un Render en IPR será el que hemos visto que es como en tiempo real, pero para que saque la información tiene que ser la final, que es la información que tenemos aquí. Y esto será con el match render. Al final, le damos a pestaña Output, seleccionamos RGB, esto podríamos cambiarlo al RGB a Z, que es alfa y el canal Z del profundo de campo. Le damos a crear Output y vemos cómo se nos ha añadido. Una vez que lo tenemos, vamos a guardar la escena, que lo tenemos que haber guardado hace dio tiempo. Le vamos a indicar que es esto. Vale, ya lo tenía guardado de antes. Y ahora vamos a lanzar el Render desde el PathRender. Vamos aquí y esperamos que se haga el Render. Vale, vemos que ha terminado ya el Render. Esto ya lo podemos cerrar. Vamos a ir a nuestra carpeta de nuestro proyecto. Y el resultado estará en la carpeta Renderman. En la escena Z. Imágenes. Y aquí tendremos dos archivos. Uno será la imagen en Render, podemos abrirla. Tenemos el Render y en la otra está la información del canal Z. Bien, vamos a abrir un Nuke. Vamos a elegir un nuevo Z. Y vamos a seleccionar el Render. Y vamos a arrastrar nuestros dos archivos. Vale. En este rojo es donde está la información del Z. Entonces lo primero que tenemos que hacer es añadir un nuevo tutorial. Con esto lo que vamos a hacer es pasar la información del canal rojo al canal Z. El primero tenemos que averiguar para que nos llegue al rojo y ver la zona de desenfoque que tenemos de la profundidad de campo. Si nos fijamos, cuando nos pasamos por encima, teniendo la imagen roja seleccionada, vemos como este valor que hay aquí va cambiando. Tenemos que buscar más o menos el número mayor, 180. Seleccionamos el nodo Grade y le pone White Point y le ponemos 180. Y vemos como ahora sí tenemos la información de la zona de desenfoque. Lo siguiente será añadir un nodo Copy. Con esto lo que conseguimos es pasar la información del canal rojo. Perdón, antes se me ha olvidado hacer una cosa. Aquí en el Grade tenemos que indicar que el canal rojo pase a ser la información del canal Z. La profundidad de campo. Una vez que lo tenemos, con el nodo Copy vamos a pasar esta información a nuestro archivo de la imagen del render. Importante, la zona de la entrada A al nodo Grade y el P a la imagen. Seleccionamos, conectamos y tenemos pasada esta información. Ahora lo siguiente será añadir el nodo Desenfoque en Z de Focus. Lo conectamos, vemos como en la entrada de Image, conectamos con el nodo Copy. Y ahora vemos como se ha desenfocado todo. Tenemos aquí un cuadrado que pone Focal Point, que es el punto de enfoque, donde lo movemos y lo arrastramos hasta el sitio donde queramos que esté enfocado. Cuando lo seleccionamos, vemos como se puede enfocar. Por ejemplo, vamos a poner que la primera bola esté enfocada y todo hacia atrás está desenfocado. Si tenemos seleccionado el nodo de Focus, podemos ver los parámetros para modificar estos valores. Por ejemplo, si sacamos en el Output Focus Principle, podemos operar por colores y vemos que la zona azul es la que está más cerca. La zona roja es como el infinito o en la zona más alejada. Y aquí podemos modificar esta zona. Por ejemplo, la volvemos hacia atrás, la zona, digamos, de enfoque. Lo importante es sacar este valor, el depth of field, que lo que hace es sacarnos una zona verde que nos indicará la zona de enfoque. Es como si esto lo pudiéramos mover, pero lo movemos a través de esta información. Por ejemplo, vamos a pasar otra vez a verlo normal y vemos como este está enfocado y todo además está desenfocado. Si queremos que este punto esté enfocado y los de delante no, tendremos que hacer lo siguiente. Cambiar la zona roja a este plano. Esto lo hacemos así. Ahora mismo, el primer plano hasta esta zona que llega al verde estará desenfocada y de aquí para atrás enfocado. Ahora mismo, vamos a hacer que este valor de la zona verde, ponerla al final, para ello moveremos este valor y haremos que el primer plano, toda esta zona que está en rojo, esté desenfocado. Vamos a ver el resultado y ya lo tenemos. Por nada más, espero que os haya servido este tutorial. No os olviden darle a me gusta y suscribirse a mi canal y así yo seguiré haciendo nuevos tutoriales. Un saludo y hasta el próximo tutorial.